Javier Ahora solo te digo Cariño mío Que la vida contigo Es vital para mí Es como una energía Me da la fuerza y la vida Siempre te necesito Ahora lo sé Es el poder del amor Cuando tengas frío Cuanto más te atrapa Cuando late fuerte el corazón en ti Es el poder del amor Si te sientes vivo Si te rompe el alma Es un sentimiento Que te parten dos Es el poder del amor Javier, cariño Grava, Mati, grava Mami, ¿estás ahí? Sí, sí, claro que estoy aquí, mi vida ¿Y tú dónde estás? Tranquila, no lo asustes Con Natalia de vacaciones Ya, ya lo sé Pero estás bien Sí, muy bien Pero te echo de menos Yo a ti también, cariño Te echo muchísimo de menos ¿Cuándo vas a venir con nosotros? ¿Con vosotros? Pues... Pues muy pronto Enseguida Pero antes me tienes que decir ¿Dónde estáis? Es urgente Natalia dijo que ya lo sabías Sí, sí, sí Natalia me lo dijo Pero ya sabes la mala memoria que tengo Y no me acuerdo de dónde me dijo Y tampoco encuentro el papel Dónde lo apunté Es un pueblo pequeñito Pero yo no sé cómo se llama ¿No tienes a nadie cerca para preguntar? Yo por aquí no veo a nadie ¿Y Natalia dónde está? Aquí Eh, cerca Comprando una cosa en la tienda ¿Estás enfadada conmigo? No, cariño Claro que no ¿Cómo voy a estar enfadada contigo? Es que te suena rara la voz Acuérdate de lo que dijo Gonzalo Que crea que está de vacaciones Mi vida Estoy muy contenta de hablar contigo Te quiero mucho, ¿sabes? Entonces ¿Por qué no vienes con nosotros? Pues porque todavía no me has dicho dónde estáis Espera, espera Que veo un señor Javier Javier Hola, señor Hola ¿Te has perdido? No, es que estaba hablando con mi madre en aquella cabina ¿No se oye nada? No se ha cortado la comunicación Seguro que vuelve ¡Javier, contesta! Tranquila La policía está al llegar Y por Dios No le digas que salga corriendo Si Andrea está cerca Es capaz de... Lo sé, lo sé Río Seco Río Seco, gracias Adiós Mamá Javier, cariño Este pueblo se llama... ¡Javier! ¡Javier! Javier Ya te lo he explicado Fue mi padre el que se empeñó en no despedir a Miguel ¿Qué querías que hiciera? Una cosa es que los médicos hayan dicho que no le hayamos la contraria Y otra que ni siquiera hayas tratado de convencerle Porque no lo has hecho, ¿verdad? No Pero tú misma has visto cómo está mi padre Parece como si se obsesionara con las cosas Seguro que no habría servido de nada Ya Si dices que se ha enamorado de Miguel Está encantado con su amistad Estés de locos A lo mejor inconscientemente siente que recuerda cosas estando con Miguel Emociones olvidadas Antes le odiaba tanto Es lo que yo pienso ¿Y Miguel? ¿Cómo se ha tomado que le pidas que se quede? Pues mal Se puso bastante borde y con Rafa Pues mucho que disimulante él no soporta a mi padre No quiere tener nada que ver con nosotros ni con la editorial Ya Comprendo Entonces ¿No estás enfadado conmigo? No Supongo que no podemos negarle nada a tu padre Si se ha empeñado en que Miguel trabaje en la editorial ¿Qué le vamos a hacer? Gracias por ser tan comprensivo Ahora me tengo que ir a trabajar Hasta la noche Adiós Sí, dime Mati Oye, te parece que tomemos un café y hablemos de lo que ha pasado en el notario No veo de qué tenemos que hablar Hijo, mira Yo no sabía que tu madre os había ocultado lo de la casa No tenía ni idea Ella siempre dijo que la casa era suya Y ahora resulta que no Que la mitad es tuya Pero bueno, con venderla todo arreglado, ¿no? Yo no quiero que os vayáis a vivir a otra parte Estoy dispuesto a haceros una donación Una donación de deudas Porque la casa está hipotecada gracias a ti Mira, ella me pidió que firmara los papeles de la hipoteca y lo hice Nunca le pregunté para qué quería el dinero Me dijo que... Que era para vuestros estudios y... Mira, me da igual No quiero hablar de eso ahora Me llamaba de forma habitual Me llamaba para pedirme siempre... Que no quiero hablar de eso Y ha tenido suficientes sorpresas por un día Está bien Toma mi tarjeta Llámame cuando lo creas conveniente Adiós Javier, ¿por qué me dejaste encerrada? Igual que tú hiciste Es para que no te pasara nada Bueno, pues no lo vuelvas a hacer Tú no sabes que es peligroso andar por ahí solo Sí, ya lo sé Lo siento Es que tenía hambre Bueno Venga, no pasa nada Dame un abrazo Ahora tenemos que llamar a mamá ¿A mamá? No, porque seguro que está trabajando ¿Qué va? Se acabó de hablar con ella ¿Qué? Y le mentí Le dejó que estabas conmigo Para que no me regañase Javier ¿Cuándo y cómo has hablado con ella? En una cabina En el pueblo Tenía un euro Y me duró más poquito Bueno, no pasa nada Tú Ayúdame a recoger esto Y nos vamos, ¿vale? ¿A dónde? Nos vamos a ir a un sitio que te va a encantar Venga Tenéis que encontrarlos, por favor Las patrullas van para allá ¿Dónde están? ¿Cómo los habéis localizado? El número se quedó registrado en mi móvil Sí, era de una cabina de teléfono De un pueblo llamado Ríoseco Cerca de Gredos Lo que no entiendo es cómo Andrea le dejó llamar Ella le dejó llamar Se habrá escapado A mí me dijo que estaba en la tienda de al lado Sí, pero Pero hay algo que no me cuadra Andrea es muy lista No habría dejado que el niño anduviese solo por el pueblo Lo van a encontrar ¿Seguro? Sí, seguro Bueno Pues ya estamos aquí Qué bien Voy a conducir Vale Vale Ahora sobre todo acuérdate de todo lo que te he dicho Vamos a ver Lo primero El cinturón Me pongo el cinturón Regulo los espejos ¿Eh? Retrovisores están bien Veo bien Ahora Aprieto el embrague Pongo primera Quito el freno de mano Espera Tengo que quitar el freno de mano Eso me dijiste, ¿no? Quito el freno de mano Suelto el embrague muy despacio Y acelero con suavidad Así A ver Mira Soy un campeón Soy un campeón Soy un campeón Mira, 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 mira Sé conducer Ya te lo dije, César Esto es... No se olvida Es como montar en bici Así que venga, vámonos al despacho, ¿vale? Oye, Miguel ¿Tú sabes si yo sé montar en bici? ¿Eh? No tengo ni idea Pero yo no te pienso enseñar Vamos, faltaría más Está bien, perdona, perdona Sé que soy un pesado Pero es que Me siento tan inútil No quería que nadie de mi familia Me viera a hacer el ridículo Si no, le hubiera dicho a Lucía Pero contigo estoy también ¿Me inspiras confianza? No sé si te lo he dicho Pero Lucía Tiene un carácter Muy fuerte Sí, lo sé, lo sé Oye Vosotros no os lleváis muy bien, ¿verdad? Hombre, César, pues Nos llevamos mejor de lo que parece Mira A mí no hace falta que me engañes Lucía me comentó que Que te tiene bastante manía Pero bastante manía, ¿eh? Claro que yo prefiero Darle a la gente Una segunda oportunidad Antes de juzgarla Y tú Tú me gustas Me pareces honrado Y buena gente ¿Pero de verdad te dijo Lucía Que Que me tiene manía? Sí Bueno, pero eso tú ya lo sabías, ¿no? A ver si he metido la pata No, no, no Si yo ya Yo ya lo sabía Ya tendrían que habernos localizado ¿Por qué no llama la policía? Tranquila Fernando dijo que en cuanto hubiera noticias Nos avisaría Es que no lo veis Andrea se ha escapado No nos encuentran Ya, ya, ya Al menos sabemos que está bien Mati Mati, cariño ¿Por qué no le haces caso a Gonzalo Y te tomas ese tranquilizante, eh? Venga Vaya Al final te has dignado a venir a trabajar Hace mucho que estoy aquí Sí, pero te has pasado toda la tarde por ahí Pues mira, para tu información estuve con tu padre Se empeñó en que le enseñara a conducir ¿Cómo? Pues sí, sí, conduciendo Pero tranquila Que... Que prueba superada Lo siento Sé que esto es absurdo Pero... Bueno, solo van a ser un par de semanas Hoy tanto Bueno, dejemos ahora lo de mi padre Quiero que nos reunamos para hablar de la línea de investigación Ahora que te vas Me gustaría que me recomendaras a alguno de tus colaboradores Para que ocupara tu puesto Lucía, lo siento Pero a mí no me apetece reunirme contigo Yo estoy aquí porque tú me lo pediste Bueno, mejor dicho Me obligaste Por tu dichoso padre Así que haz como si no existiera Como si tuviera un puesto de paja Como Sebastián Aún trabajas aquí Acordamos No acordamos nada Accedí a hacer el papelón a regañadientes Y si hago mal mi trabajo durante estas dos semanas Siempre puedes despedirme Estás insoportable Pues ya somos dos No Lo siento Han rastreado la zona Pero no los han encontrado Se han ido de allí ¿Los ha visto alguien? Estamos interrogando a la gente del pueblo Casa por casa Todavía no sabemos si estaban allí alojados O simplemente de paso Pero encontraremos alguna pista Seguro Menos Gonzalo tenía razón Javier se cree que está de vacaciones Parecía tranquilo y contento Sí Gracias, Fernando Le consta que la policía ha hecho todo lo que está en su mano Me gustaría haber traído mejores noticias Lo siento muchísimo Lo sabemos Gracias Es Miguel Hola, Miguel Mati, ¿qué pasa? Puedes venir a casa, por favor Te necesito No me asustes ¿Has sabido algo de Javier? Ven a casa y te lo cuento Vale, vale Estoy ahí enseguida Yo me marcho Tengo que ir al hospital Si sabes algo más Sí, claro Te acompaño Ah, Jimena Creí que ya estabas durmiendo No es muy tarde Me he quedado leyendo un rato ¿De dónde vienes? De estar tomando el aire con César en el porche Él se ha ido al estudio a leer unos contratos Ah Estoy tan contenta de que César se esté recuperando también Ah, pero se está recuperando Pues claro Está intentando hacer su vida normal A pesar de la amnesia Sí, poniéndose al día en la editorial Para mí eso es Recuperarse Y volver a la rutina Qué felices somos otra vez Perdona, pero antes no erais felices ¿A qué te refieres? No te entiendo Lo sabes perfectamente César y tú no teníais un matrimonio feliz Él te ignoraba de mala manera Eso no es cierto Es que... ¿Te ha molestado que me haya mudado a su dormitorio? No, hija, a mí me da lo mismo Lo único que trato de decirte Es que no me hagas comulgar con ruedas de molino Yo no estoy haciendo eso, ¿sabes? Sí, Irene Tú puedes hacerle creer a César lo que te apetezca Pero yo solo soy tonta cuando quiero parecerlo Y veo claramente lo que estás haciendo Si te atreves a decirle algo, te prometo que... No Por ese lado puedes estar tranquila No me metí a su matrimonio cuando estaba casado con mi hija Y no pienso hacerlo ahora que está casado contigo Buenas noches Buenas noches Lo que más me cabrea es que cuando le vi Le llamé papá Llevaba 15 años sin verle y voy y le llamo papá Hombre, es que es tu padre, ¿no? Sol, tiene razón No, no, no lo es Y bueno, ¿y cómo quería llamarle? Eh, señor Moncada Eh, oye, tú Solo estoy de humor para coñitas, ¿vale? No, no, sí, ya se ve Por mucho que intentamos animarte Cada vez que pienso mi madre se me revuelven los higadillos Y pensar que todo este tiempo le ha estado pidiendo dinero Bueno, tú ya sabías que tu madre estaba por encima de sus posibilidades Pues de algún lugar lo tenía que sacar Bueno, y ahora tendrás que llamarle o quedar con él o algo, ¿no? Sí La casa donde vivo es suya Solo la mitad La otra mitad es tuya Bueno, sea como sea, tenemos que ponernos de acuerdo Para venderla o para cancelar la hipoteca O yo qué sé Tú no sufras por el dinero Piensa en el montón de pasta que vamos a hacer cuando vendamos las bañeras transparentes No te agobies Claro, es verdad, ya mismo tenéis la reunión con los de los saneamientos César Veo que sigues ayudando a Bernabé los fines de semana Es que me gustan mucho los árboles Y podar relaja No me digas Sí Y no se me da nada mal, ¿verdad? Con el acebo del fondo ha hecho una carnicería Así me gusta, que seas sincero Bueno, pero da igual, ¿no? Total, todo esto es mío Ay, soy tan feliz Y vosotros os portáis tan bien conmigo Esta casa es tan bonita A veces cuando pienso que todo esto es mío es que no me lo creo Pues no te lo creas, hijo No te lo creas Oye, Jimena Hablando de otra cosa ¿Qué te parece si me hago mechas? ¿Cómo? No, no, no creo yo que sea muy buena idea Ah, es que Irene ha ido a la peluquería Yo también quería ir Pero ella insistió que no No, ya, ha hecho bien Así estás, perfecto Bueno, hasta luego Pobre hombre ¿Quién le ha visto y quién le ve? Pues a mí me parece el de siempre Pobres, lo tienen que estar pasando fatal Gonzalo se hace el fuerte, pero cada vez que oye un ruido por la noche se levanta sobresaltado pensando que es el teléfono Este quiere mucho a Javier ¿Y Mati? Pobrecilla Pensar que han encontrado el lugar y no han podido localizarles Por suerte Miguel y Gonzalo no se separan de su lado Por turnos, claro Lucía Estás celosa Sé que es horrible Que han secuestrado a su hijo Y comprendo que tanto Miguel, que es su novio, como Gonzalo, que es el padre del niño, estén con ella ¿Pero qué quieres? Estoy embarazada de ocho meses y me gustaría que me hicieran un problema Un poco de caso ¿Que te hicieran caso los dos o te basta con tu marido? Ay Sara, ya me comprendes Sé que suena egoísta, pero me siento sola Bueno, pues yo estoy aquí y te hago caso Venga, ¿de qué quieres hablar? De ti Sé que dentro de un par de días tienes la cita con el psicólogo Ay sí, estoy de nerviosa No esperaba tu visita Perdona papi que tengo la casa tan desordenada No te preocupes, no te preocupes Me imagino que las chicas jóvenes sois así Sí Marina ¿Estás a gusto en este pisito? Sí Mucho Muy a gusto ¿Por qué? Es que ayer he estado pensando en ti Y me he quedado bastante preocupado Hay algo que no entiendo ¿Por qué no vives en mi casa con nuestra familia? ¿No te llevas bien con nosotros? Sí papi, claro que sí ¿Entonces? Pues es que yo, como sabes, yo soy tu hija ilegítima Ah, y Jimena y Lucía lo ven mal No, no, no Lo que te quiero decir es que ellas no sabían de mí hasta hace poco Al igual que tú Yo viví en Santo Domingo con mi mamá hasta que ella, hasta que ella murió Lo siento, lo siento mucho Yo la quería Pues sí, supongo que se quisieron hace muchos, muchos años Entre ella y tú hubo un breve pero intenso romance del que nací yo Antes de que muriera, ella me comentó que tú eras mi padre Vine a España, tú me reconociste, me diste tu apellido Y desde entonces me pagas todas mis facturas Y también me pagas el alquiler de este piso Ahora lo comprendo Lo comprendo todo Venga que sí, tú haces de psicóloga y yo como que estoy en la entrevista ¿Vale? ¿Y qué te pregunto? Pues no sé, quiero ensayar un poco Ay, no sé, Sara Venga Lucía, por favor, quiero causar buena impresión Tú hazme preguntas de niños, yo qué sé Tú tienes que saber de eso, ¿no? Está bien A ver ¿A qué edad introduciría el huevo en la dieta de su hijo? ¿A los tres meses? A los cuatro A los cuatro años Bueno, mire, es que en realidad nosotros no tomamos huevo en casa Somos vegetarianos Dios mío, qué mala madre Ay, Sara, no seas tonta Vas a ser la madre más cariñosa del mundo Y el psicólogo no va a tener ningún problema en firmar para darte el certificado ese Te lo juro ¿Entonces no han encontrado nada en Río Seco? Han batido la zona y han interrogado a un montón de gente También han mirado las pensiones y en el hostal Pero ninguno de ellos ha alojado a una mujer joven acompañada de un niño Pero estaban allí Javier te ha llamado, te dijo que estaban de vacaciones Pero que no se acordaba del nombre del pueblo Ya lo sé, Miguel Pero la policía insiste en que debían estar de paso Hablemos de otra cosa, por favor Estoy poniendo mal ¿De qué? ¿Cómo te va en la editorial? Pues nada, bien El otro día volví a discutir con Lucía Te lo juro que me saca de quicio Ya Están de acampada Claro, Javier y Andrea están de acampada Por eso no están registrados en ningún hostal, ni en ningún hotel, ni nada Tengo que llamar a Fernando para decírselo ahora mismo Hola Buenas noches Has llegado hoy muy pronto Como siempre ¿Qué tal tu día? Muy bien ¿Y el tuyo? También Hoy vino mi papá a visitarme ¿Ah, sí? ¿Y qué tal está? Pues regular El pobrecillo no se acuerda de nada ni de nadie ¿De verdad? Así que su amnesia es tan brutal Pues sí ¿Y de mí? ¿Tampoco se acuerda? Tampoco Le comenté que vivía contigo, pero Ni siquiera sabe quién eres En fin ¿Qué le vamos a hacer? Por eso he decidido que te vayas de esta casa Ya que mi papá no se acuerda de ti No puede seguir protegiéndote No puedes hacerme esto No veo por qué no Los acuerdos a los que llegaste con él antes de que perdiera la memoria Ya no valen Él no me puede echar la bronca porque te eche de aquí Porque ni siquiera sabe que existes Así que... Pero sabe que soy la sobrina de Irene Da igual No lo entiendes Necesito quedarme aquí unos días más Tienes hasta mañana A no ser que mi papá diga lo contrario Cosa que no va a ser porque ni te conoce Pues sí, Emilio Estoy inaguantable, ya lo sé Llevo toda la tarde con Mati disimulando Porque ella ya tiene bastante Pero la verdad es que me subo por las paredes ¿Qué te ha hecho ahora César Quintana? No, si César Quintana es como un cordero degollado Ha sido Lucía Me siento como un imbécil yendo a trabajar a esa editorial Haciendo el papelón Ella me obligó a que me quedara allí Y no lo soporto Vamos a ver, Miguel ¿Tú quieres engañarme a mí o te quieres engañar a ti mismo? ¿De qué hablas? Pues que ahora estás con Mati y que la quieres Pero de que realmente estás colgado es de Lucía Si te has quedado en la editorial es para estar con ella Yo no estoy colgado de Lucía Miguelito, que nos conocemos Si lo tenías a huevo para decirle a César Quintana que no volvías más Que entre tú y él nunca os habíais llevado bien Y sobre todo para decirle que le odias Y en lugar de eso Te vas a ver a Lucía para que convenza a su papayito ¿Tú quieres estar con ella? La Lucía me tiene harto Pero compréndelo Yo no le puedo dar un disgusto Ya sabes que padece el corazón Y además... Sí, además, además está esperando un bebé Y que es posible que ese bebé sea tuyo Si yo lo comprendo Si entiendo perfectamente que quieras estar con ella Pero por favor, no insultes mi inteligencia Si tú no hubieras querido Tú no habrías vuelto a esa editorial César me dijo que Lucía me tiene manía ¿Desde cuándo te has creído nada que venga de César Quintana? Pues también es verdad Lo siento, pero no sé qué quieres que haga yo No lo sé Tu marido es médico Tu mejor amigo también Seguro que ellos conocen algún buen neurólogo O un psiquiatra No sé César está fatal Tenemos que ayudarle Pero si solo está amnésico No, no, no Está lobotomizado Tú la has visto con Irene Todo el día dándose besitos Anoche soñé que se volvían a casar Y me levanté con unos sudores fríos que... Sebastián, no hables así de ella A fin de cuentas Cuando mi padre dijo el sí en la iglesia Nadie la apuntaba con una pistola Bueno, ahí habría mucha tela que cortar Pensemos en algo, ¿eh? Busquemos una solución De hecho, de menos ¿Tú no? La verdad es que está insoportable Pobre, él no tiene la culpa Pero es de lo más inoportuno con todo el mundo Mi abuela, por ejemplo Lo está pasando fatal Cada vez que ve sus preciados macizos de flores Mutilados por los ímpetus de jardinería de mi padre ¿Lo ves? Lo que pasa es que los médicos han sido muy claros No hay ninguna terapia específica Solo nos queda esperar Pues tendría que haberla No es justo No lo es Si le hubieras cogiendo a Irene por la cintura Y balancearse de un lado a otro Lo he visto Pero estoy cansada de bregar con él Sebastián Cuando miro al suelo no me veo los pies Estoy cansada Tienes razón Bueno, averiguaré por mi cuenta A ver si consigo encontrar a un especialista O a un curandero Lo que sea Oye, ¿y si le damos otro guantazo? Lucía Siento interrumpir Pero es que Guillomar acaba de decirme Que antes se cruzó con tu padre en recepción Y le dio un recado para ti ¿Y qué es? ¿Es urgente? Para él no Pero para ti seguro Dice que no le busques en su despacho esta tarde Porque se iba a pasar por casa de Mati Y va a hacer luego unos recados ¿Cómo que por casa de Mati? ¿Ya está? Hola ¿Puedo pasar? Sí, claro Perdone que me presente así sin avisar Pero es que no podía dejar de pensar en tu niño Y he venido para decirte que puedes contar conmigo Y con toda mi fortuna para lo que sea Tú eres Mati, ¿verdad? Sí, sí Perdona, ¿qué decías? Si quieres hacer carteles Ponen anuncios en la prensa, en la radio Cuenta con mi dinero Ese niño es como un nieto para mí Y no puedo dormir por las noches pensando que está secuestrado por una loca psicópata Vamos a ver César Tú ni siquiera conoces a Javier Pero Gonzalo está casado con mi hija y yo le quiero mucho Ya, pero... Perdona Te he molestado viniendo, claro Lo siento mucho No, no, no me molestas Es solo que... Digamos que tú y yo no nos llevábamos bien Ajá No, no lo sabía A lo mejor no te he tratado bien en el pasado Pues no mucho ¿Por qué? Pues... Ah, no, no, no No me lo cuentes, no me lo digas Ya me voy dando cuenta de que yo no era una otra persona Pero ahora soy diferente Lo soy Y si puedo ayudar y hacer las paces contigo y con toda la gente a la que... No creo que sea tan fácil Pero... Muchas gracias Gracias por tu ofrecimiento Lo que sea, Mati Lo que haga falta, lo que sea Toma La comida para Mati La pobre tiene que alimentarse bien y comer caliente, que cada día está más delgada Espero que funcione, porque... Porque se siente tan mal que no es capaz ni de freír un huevo A mí me parece que ha pegado un bajón desde la llamada del niño Sí, sí, sí Se ilusionó con que iban a encontrarlo, pero al final ha sido peor que escuchar a su voz De eso nada Os aseguro que para ella debió sonar como música celestial Sí, mamá, pero... pero sigue sin Javier Pero por lo menos sabe que está vivo, ¿no? Mati nunca pensó que Andrea fuera capaz de matarlo Todos sabíamos que no le haría daño Eso no es verdad Nadie se atrevía a decirlo, pero todos empezábamos a ponernos en lo peor La de noche sin dormir, ¿qué habrá pasado la pobre criatura? Gracias, mamá Gracias a los dos por apoyarla tanto Ahora mismo Mati necesita todos los mismos que podamos darle Por supuesto, tu madre y yo haremos cualquier cosa por ella Solo tienes que pedirlo Hola, César Tú debes de ser Loreto, mi sobrina Sí Mejor dicho, soy la sobrina de Irene Ah, encantado de conocerte ¿No te acuerdas de mí? No, lo siento No me acuerdo de nada ni de nadie Vaya Lo siento Sé que es horrible, pero no lo puedo evitar ¿Y Marina? ¿No está? No, no está Por teléfono me dijiste que querías hablarme de ella Me quedé preocupado ¿Le ha pasado algo? No En realidad no es de Marina de quien quería hablarte Quería hablarte de ti Y de mí ¿Qué quieres decir? Mira, es que Yo sé que no te acuerdas de nada, pero Yo he sufrido tanto ¿Y por qué estás sufriendo? Porque no puedo estar ni un minuto más sin ti ¿Qué quieres decir? Gracias por ver el video.